Pórtico Natural les invita a conocer una fábrica de chocolate ubicada en el mercado principal de Mérida. Queda en el tercer nivel. Sí, amigos y amigas, hay productores de cacao en Mérida. Vamos a descubrir cómo es el cacao merideño. Aquí nos encontramos en el mercado principal con una fábrica de chocolate. Él es el encargado. ¿Cómo es su nombre? César Carbonara, para su nombre. La empresa se llama Gairé. ¿Por qué digo empresa? Porque aquí producen el cacao desde las semillas, la transformación hasta elaborarlo en bárbaro, como ya le vamos a mostrar. Una fábrica de chocolate aquí en Mérida, mira, con sus calles y todo. Por acá tenemos una fábrica de chocolate, una pequeña fábrica de chocolate. Nosotros trabajamos con cacao de aquí de Mérida. Cacao es una fruta. Se parece a esto, hay de muchos tamaños, de diferentes formas y colores. Lo que significa que cada uno de esas diferencias hace que sepan diferente. Se dice que en Venezuela hay más o menos, más de 350 tipos de cacao diferentes. Lo cual nos da, por supuesto, muchas oportunidades de comer muchos tipos de chocolate. En nuestro caso, trabajamos con cacao de Mérida y todos nuestros chocolates los hacemos siempre sin leche, oscuro, precisamente para darle más protagonismo a los sabores propios de los cacao. A eso, el chocolate sin leche no, no, mientras nosotros los conocemos como chocolate negro, chocolate oscuro, chocolate amargo. A mí no me gusta hablar de el término amargo porque el amargo es un sabor. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos una colección de sabores que pueden estar dentro de los cacao, sin necesidad ni a ni de nada. Es decir, nosotros podemos comernos un chocolate de 70 a 80% de cacao, pero nos puede recordar muy bien los aromas por el sabor. Por ejemplo, por ejemplo, de la guanábana, un antioxidante protocílico como la naranja, de frutos reciclatados, la recolección. Luego se pone en unos cajones especiales para que ocurra una alza de temperatura. La pulpa que uno podría comerse como fruta, porque a uno no la vamos a comer, se transforma en varios compuestos químicos que al final le van a dar vida a toda esta diversidad de sabores y calorías. Eso, por supuesto, es muy interesante. Nosotros los que conocemos como chocolate comúnmente, porque digamos, a lo que es dulce se va a cargar más nada, pero bueno, estamos hablando de un chocolate que puede saber a muchas cosas de esto. El chocolate es dulce, es orgánico, significa orgánico. Y esto es más o menos lo que nos hace a nosotros tan famosos adentro para saber ese manejo que se hizo después de las cosechas. Y de acuerdo a lo que consigamos ahí, nosotros vamos a decir cómo vamos a cortar los granos de cacao. Y para qué producto vamos a orientar. Es decir, los cacaos tienen diferentes matices y podemos sacar varias cosas de ellos. Después de eso, vamos a mostrar... Eso para allá. El cacao lo vamos a tostar en un horno de confección. Un horno que básicamente podemos controlar mejor los tiempos y temperaturas de todo este, ya que el que va a tostar es el aire, el aire caliente. Ahí vamos a aprovechar mejor todos esos sabores extraños de los que estoy hablando. ¿Verdad que es raro eso? 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 ¿Verdad? Ya vamos a ver. Este es el horno. De aquí empieza el proceso de la formación del chocolate. Esa pielcita hay que quitársela y hay que descartarla. Hay algunas personas que la venden para infusión. Se puede, se puede, pero no es saludable. ¿Y algunos lo utilizan para té? Claro, no es saludable. ¿No? La salud es para infusión, porque el té es una planta. Pero, si es verdad, algunos lo venden para infusión, pero no es recomendable. Porque no es apta para la salud. Yo me puedo tomar un té hoy y uno de tres o seis meses y quizás no me va a hacer daño. Pero si yo lo consumo con mucha frecuencia, pues puede no ser muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué propiedades tiene que nos hacen daño a la salud? No, las propiedades son todas beneficiosas, son muy buenas. Pueden tener magnesio, entre otras cosas. Pero los suelos del continente americano son suelos volcánicos. Los suelos volcánicos, por naturaleza, tienen cadmio, que es un metal pesado. Y el cuerpo no sabe qué hacer con eso. Y eso se convierte después en cáncer. A menos, se podría consumir con infusión, a menos que uno conozca, digamos, de dónde proviene el cacao y que uno sepa que en esa finca hay remediación sobre el suelo para que la plantemos solo al cargo. Eso en Venezuela, creo que con los dedos de una mano, puedo contar cuántas fincas lo están haciendo. Ok. Por eso, a nivel mundial, la industria incinera la cascarilla. Ok. Muchas veces creemos que, digamos, estas nuevas, el emprendimiento, innovación, están enseñándonos cosas nuevas, pero si hay alguien que gasta plata en innovación, son las industrias. Y si ellos la incineran, definitivamente es por algo, ¿no? Y, por supuesto, hay un montón de documentación científica que sustenta esto del cambio. Hay otras cosas que también pueden ser nocivas, pero, digamos, esa es como la más importante. Algunos dicen, no, bueno, es que todo lo malo lo mata el agua hirviendo. No, todo lo malo lo mata el agua hirviendo. Y, en el caso de los metales pesados, pues, no es precisamente el agua a ninguna temperatura lo que lo va a durar. Después de quitarle esa pielecita, nosotros esa almendra de cacao o semilla, la vamos a triturar un poquito y después la metemos en esta máquina. Esta máquina es una refinadora. Aquí nosotros agregamos cacao y azúcar. Primeramente, cacao. Ahorita todavía no tiene el azúcar, pero si hiciera mucho grante con leche, también aquí sería el momento de añadirla. Porque esto es lo que hace, precisamente, hacer que esas partículas grandes... Vamos a aprovechar de olor. ¿Buenos? Ay, huele rico. Hasta allá llegó el olor. Riquísimo, ¿eh? Estas partículas que son más bien grandecitas, esto se conoce como nips o trocitos de cacao. Se meten en la refinadora y, por supuesto, con el resto del leche, eso va a quedar celoso como el churrante que conocemos. Que es, cuando no lo comemos y sube en boca, pues, digamos, de una pasta muy suave, que es sube en boca. Esto es un proceso que, en esta máquina, solo en esta máquina, dura tres días. O dura hasta tres días. Aquí también, para no ver, ¿no? Agarrate el cabellito. Ajá. Lista, uno, dos, tres. Huele, huele, huele. Acáltalo, acáltalo, acáltalo. ¿Les llegó ahí? Sí. Sí, riquísimo. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Quieres volver a ver? Sí, volver a ver. Sí, sí. ¿Y a quién quiere ver? Luego de acá, que se le añade el azúcar, con, digamos, ya las partículas han bajado lo suficiente para que tenga esa misma textura siempre, evidentemente, hay que estar como líquido, por la temperatura de fricción, el equipo no le aporta más nada, pasamos al siguiente local, donde ocurre la otra magia, que tiene que ver con el proceso del temperado, que no es más que un cambio de temperatura, hasta llegar al punto ideal, en lo que se incorpora el molde, para que se pueda presentar como lo conocemos. El proceso de temperado, que consiste en hacer un cambio de temperatura, hasta llegar al punto ideal, para poder introducirlo en los moldes. Lo metemos en el chocolate, digamos, lo vibramos para quitarle el aire y lo metemos en el grado, un ratito, más o menos, unos 20 minutos, y después sale hecho el chocolate. Aquí tiene que reposar el chocolate de un día al otro, para poder ser empacado, no se puede manipular el mismo día. Porque si se manipula el mismo día, el chocolate es muy susceptible a las temperaturas, al cambio de temperatura, se daña los pasos ya. No se daña, que no nos lo podemos comer, si no lo podemos comer, pero, nos cambia su presentación, no es, digamos, como lo ideal cuando lo vamos a vender, porque nadie quiere comprar su chocolate, que se debe con mancha blanca, con mancha... ¿Esa mancha blanca es a qué se debe? O, que puede estar, por ejemplo, en platito, a diferencia de eso, sobre todo porque ya estamos acolumbrados a que el chocolate se presenta de una forma particular. Esa mancha blanca tiene que ver conjuntamente con el cambio de temperatura que puede sufrir el chocolate en un momento, que puede ocurrir en este proceso o fuera de la carne, ya. Y eso le ocurre a esta lectura. O sea, puede ser la temperatura. Cambio de temperatura. Casi siempre es por un cambio de temperatura, del calor, de, digamos, de estar bien a sufrir un calor y luego un frío. Porque eso no es más que separación de eso. No, 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 no. ¿Estas muestras que tienes acá, que recorrecíte? No, 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 no. Esas muestras son muestras de cacao, puros, azúcar, y nosotros las utilizamos como testigos para evaluar sensorialmente los productos. Ya, ya. Aquí se evalúa, atributos y efectos. La parte más sabrosa de todo, mire, la degustación. El rico chocolate de... Aperte tradicional sin limón ni nada. Mire cómo los clientes lo saborean. Seguro que esto se va a poner muy sabroso. Es rico. Es rico. Es sabroso. Es perfecto. ¿Cómo les pareció la degustación? Muy bueno. Excelente. Ahora entraremos en la tienda Caire y conoceremos el producto terminado. Qué rico. Por fin podremos comer chocolate Caire. ¿Cómo es el chocolate merideño? En el inicio empiezo a recomendarme todo este tema del cacao y empiezo a descubrir que el cacao de Mérida es muy importante en la mundial. Y empiezo a ver, por ejemplo, que los investigadores más importantes de Venezuela estaban enfocados en Mérida. Venían o vivían aquí o trabajaban en la Universidad de Los Ángeles o venían de otras regiones para mirar, investigar, etcétera, hasta Mérida. Por supuesto, también algunas regiones más del sur del lago, Tachira, Zulia, principalmente, yo también. Eso, mi amor, me llamó a mí muchísimo la atención. Y, por supuesto, empiezo a probarlo en el cacao de Mérida. Ahora sí, amigos y amigas, conoceremos el producto terminado, el chocolate Caire. Debemos comprar una muestra y degustar este rico chocolate. Se los recomiendo a todos los amantes del chocolate. Bueno, no nos podemos ir sin una muestra de chocolate Caire. Muy rico y sabroso. Aquí la podemos ver. ¿Cuál te vas a llevar? Tenemos de limón. Masala y menta. Y menta. ¿Cuál me recomiendas? Puedo dar la descripción. Los tres son 70% cacao, el de limón tiene cáscaras de limón confitado, la masala es una mezcla de especias, en este caso especias dulces, que acompañan muy bien el chocolate. Y el de menta es un clásico, es la segunda combinación de chocolate que existe en el mundo. Y nosotros utilizamos un tipo de menta de limón confitado, que es menta, mentolado. Pero además, digamos, una situación de agua. El chocolate Caire de masala es una combinación de varias especias. Vamos a ver cuáles especias contiene este rico chocolate. Negras, semillas de cilantro, semillas de cardamomo y salón. Hoy es completo. Ajá, ¿cuál te llevas? Pues, las tres opciones están muy interesantes. Cuesta decidirme. De Tim Marín de dos Pirigüé, nos llevamos la deli. Masala. Es el conocimiento que quiero. Ajá. Canoe. Diste, mira. Tres. Escogimos el chocolate puro de masala, que es una receta hindú. Es muy aromático. Uy, espero que lo disfrutemos mucho. Sí, señor. Señor César, ¿te gusta comer mucho chocolate? Dije, no, pues, esto es una historia que es mucho más grande de lo que es de una ciudad. Yo, al principio, me emocioné con la idea de comer mucho chocolate. Y ahora, digamos, con el tiempo y después, ahora tengo muchas más oportunidades de comer muchísimo más chocolate. Porque solamente... Ya no lo comes tanto. No sé, claro. Sigue comiendo chocolate. Sigue comiendo, porque es que es la posibilidad de comer chocolate, que aunque sea de la misma forma, son diferentes. Entonces, no hay manera de cansarse de comer chocolate. No existe forma. ¿Por qué? O sea, el viernes tuvimos aquí unas cartas de chocolate. Presentamos ocho chocolates. Uno venía de afuera. Fuera de Venezuela. Pero como el origen del cacao es Venezuela, entonces, lo que sea que, de donde sea que nosotros, digamos, lo traigamos, pues, al final vamos a probar lo que ha cambiado de nuestros orígenes. El mismo que se ha esparcido por todo el país. Exactamente. Y luego, y luego, digamos, los diferentes orígenes que existen en el país, inclusive, los mismos orígenes hechos por los diferentes chocolateros. Entonces, es una posibilidad enorme de comer chocolate y entenderlo, conocer nuestra historia. Obviamente, de unos años para acá, digamos, y empiezo, pues, digamos, a empaparme en el tema, empaparme en el tema, y entre otras cosas me consigo que el cacao de Mérida es muy importante en el mundial. Y empiezo a mezclar. Y empiezo a mezclar. ¿Por qué? Y empiezo a mezclar. ¿Crees que el paladar se vuelva más exigente al probar chocolate de diferentes tipos de cacaos? Uno termina seleccionando. Mira, bueno, si con este lo probé, mira, no me gustó porque tiene estos efectos. Quizás lo sigo mirando en el tiempo como para ver si hay corrección o no. Pero, ah, mira, este me gustó y este me quedo con este. Evidentemente me quedo con este. ¿Cuéntas con alguna investigación científica para mejorar el producto y que cada día salga de mejor calidad? Hay investigación científica en las universidades, etc., que han aportado sobre las mejores prácticas para obtener mejores resultados. Porque, digamos, sin querer, queriendo, sin querer, sin saberlo, a veces se hacen las cosas y se hacen malos. Bueno, si yo no lo sé, si yo no sé cómo va la cosa, pues seguramente lo voy a hacer malo. No tiene nada de malo. Es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, se han descubierto, por ejemplo, digamos que si se hace mal, pues vamos a encontrar en el chocolate de sabor y aroma. Porque el problema, digamos, no nos van a hacer daño, probablemente, pero lo más desagradable es que están en el paladar. Entonces, bueno, lo que han aportado estas investigaciones tienen que ir justamente con las mejores prácticas para librarnos de esos defectos. Entonces, bueno, entonces, en ese probar chocolate también probamos chocolate que pueden tener defectos y otros que no. Como podemos observar, esta fábrica de chocolate es muy pintoresca, muy artesanal. Aún así, el señor César saca un chocolate artesanal de excelente calidad. El chocolate de masala está exquisito. Es una excelente combinación de sabores. Como nos explicó el señor César, el chocolate merideño es de excelente calidad. En Venezuela se encuentra el mejor cacao del mundo. Los invitamos a visitar Chocolates Caire en el mercado principal de Mérida, Venezuela. Esta fue otra producción de Pórtico Natural, un canal con visión ecoambiental. Gracias, señor César. Con mucho gusto. Señor César, ¿nos podría dar su número de teléfono, por favor? Ok, 0424-746-8691. ¿También tiene redes sociales, señor César? Pórtico Natural se despide de ustedes. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Qué rico está este chocolate. Pruéjate. Casiar. Trabajate. Quiero platicar. De nuevo, hay una idea de la sensación. Quiero platicar. En el enlace.